Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Neymar Jr. sigue dando mucho que hablar de que va a fichar por Real Madrid, se va a quedar en el PSG, va a volver a Barcelona... Lo cierto es que a Real Madrid no va a ir. Ya hay un comunicado oficial donde dice, o mejor dicho, comunica Neymar personalmente a Real Madrid Club de Fútbol que no va a fichar por Real Madrid. Lo que pasa es que en Madrid manipulan poquito la noticia y dicen que el Madrid no quiere ficharle. Eso no es cierto. ¿El referente si va a quedar en el PSG? Pues tampoco. Y ahora viene la noticia bomba de última hora. Según un diario francés, muy importante, Neymar acaba de comunicar a su entorno más próximo, es decir, sus familiares, amigos, etc. De que lo tiene claro que va a jugar en el Barça el próximo año. La cifra va a ser lo mismo, la misma cláusula que pagó el PSG, es decir, 225-230 millones de euros, porque una de las condiciones de que Neymar fichara por el PSG es que ha exigido al jeque que sea la misma cláusula y que tenga libertad en el caso de que no esté a gusto. En este caso fue más listo que Berratti, entre comillas, para no ser un prisionero del club. Y lo más seguro es que entrará en la operación, como ya dije en mi anterior vídeo, Ousmane Dembélé para abaratar la operación. Tampoco se descarta que Neymar puede llegar incluso en enero, como afirma el mismo diario, si hay una sanción al PSG o si el PSG fracase en la Champions League. Y yo por mí, yo estoy encantado, la verdad. Neymar nunca, nunca debió ir del club, del Barça, porque es su casa. Y yo estoy seguro, no tengo ninguna duda, que Neymar va a volver. Y así los culés vamos a estar tranquilos cuando se retire el mejor de la historia, don Leo Messi, que vamos a tener un sucesor de categoría. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, bienvenido a Neymar, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.